Arturo, compañeros, abrazo grande, buenas tardes, así es, aquí estamos en la sala de conferencia de prensa, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Sí, 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 en la sala de conferencia de prensa, improvisada, ¿no? Porque este es el salón, bufé, comedor del club, pero bueno, para esta ecuación tan importante. Bueno, les cuento, estamos con Dante Major y presidente de Chupanqui, parte importante también y miembro del comité ejecutivo de la AFA. En un evento curioso, particular, van a presentar a un jugador nuevo, asiático, una costumbre que se viene dando en el fútbol argentino y te quería preguntar justamente por eso, ¿cómo se dio? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que es una alegría y él se presentó a probarse en el club, vino a probarse y al técnico le gustó, le gustó la manera de jugar y bueno, y hoy lo tenemos formando parte del plantel, simplemente así. Sí, sí, no hubo otra situación, así que hoy lo tenemos y bueno, lo que vamos a estar haciendo hoy es estar presentando a nuestro jugador, pero aparte también una situación especial, que él va a tener un sponsoreo especial por parte de marcas coreanas, él es de origen coreano y que van a estar en su camiseta. O sea, él solo va a tener un sponsor particular, la primera vez que sea esto. Sí, 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 él tiene un sponsor particular, sí, dos sponsors particulares. Bueno, ahí está. Bueno, interesante, estuvo jugando al truco ya, ¿no? Con sus compañeros medijeros, lo estuvimos viendo, ya se está adaptando, por lo menos le enseñaron eso. Sí, ya está con algunas costumbres, me parece que le gusta el mate también, así que ya está con algunas costumbres argentinas, la verdad que estamos muy contentos de tenerlo en el club, es un gran muchacho, sumó mucho para el plantel, los compañeros lo quieren, lo aprecian mucho y realmente en la cancha le pone muchas ganas y anda muy bien. Aprovecho para preguntarte también por la actualidad de Chupanqui, ¿no? Se da esta fusión de la C y la D por primera vez, digo, ¿cómo lo ves al club y cómo ves al fútbol argentino, sobre todo en estas categorías? Yo lo veo muy bien, yo creo que el ascenso está mejor que nunca, si vos mirás las instituciones que hoy militan en el fútbol de ascenso, la mayoría está con obras, están creciendo, hemos tenido, el caso de Chupanqui, hace un año y medio hemos inaugurado nuestro estadio, el caso del Central Ballester, dentro de poco Centro Español va a tener su cancha, Deportivo Paraguayo, la reinauguración de la cancha de Acasuso que se viene en cualquier momento, o sea, el fútbol argentino y el ascenso principalmente está, yo creo que está pasando por un gran momento. Digo, épocas también de definición de Copa de la Liga, de la primera división, ¿cómo ves al fútbol argentino quizás en la ventana de exportación más accesible que tiene Argentina hoy en día, que es el fútbol de primera? Bueno, vos lo ves, estadios totalmente colmados, entradas que se agotan rápidamente, récord de abonados, o sea, la verdad que estamos muy contentos con lo que se hace en la Liga Profesional, creemos que es un campeonato muy atractivo el que se juega, realmente yo considero que es uno de los mejores también de los últimos años y creo que vamos por buen camino, más allá, sumándole todo lo que se hace con la selección argentina, ¿no? Sí, exacto. Te hago las últimas dos, no te quiero sacar mucho tiempo, sé que en un ratito ya arranca el evento. Tenemos la particularidad en TNT Sport que pasamos el promocional amateur, que también es algo que se dio por primera vez este año, digo, ¿cómo fue esa idea? ¿Cómo fue realmente la realización? ¿Y qué expectativas tienen una vez que ya la Divisional ha arrancado? Bueno, esto no hace más que ratificar la mirada integradora que tiene el Comité Ejecutivo de la AFA y nuestro presidente Claudio Fabián Tapia, ¿no? De darle la posibilidad a instituciones nuevas, algunas históricas que han militado en algún momento en AFA y otras que han militado en ligas, de poder tener una chance de militar directamente en el fútbol grande del fútbol de la Argentina. Estamos muy contentos de este torneo promocional, como se viene desarrollando. Realmente hay instituciones que están haciendo un gran torneo, pero creo que es muy apasionante y teniendo la pantalla de TNT, la verdad que es mucho más todavía, ¿no? Que la gente lo pueda ver, lo pueda seguir. Te pregunto por el tema, a ver, hay algo del temporal y de lo climatológico, vos como responsable también de estadios, digo, venimos de una seguidilla de lluvias importantes. ¿Cómo ves a los campos de juego? ¿Cómo ves a los estadios, vos como parte también del Comité de la AFA, en una semana en la que no hubo demasiado respiro? Bueno, pero eso es lo que estábamos viendo, se pudo jugar al fútbol, lamentablemente, bueno, hoy la situación de alerta marcaba que no se podía jugar a algún partido, creo que se suspendió, pero la mayoría se está llevando adelante, realmente lo que hablábamos recién del crecimiento del fútbol de ascenso, del fútbol de la Liga Profesional, hace que haya estadios que estén a la altura de las circunstancias y se puedan disputar partidos que hace 10, 20 años atrás hubieran sido impensados poder jugar con la cantidad de agua que está cayendo, pero hoy, gracias a Dios, se están haciendo las cosas bien y creo que vamos por buen camino. Bueno, para cerrar, tengo una buena noticia y es que mañana la lluvia para, aparentemente. Buenísimo, porque tenemos muchos partidos programados para el viernes, sábado, para el lunes, así que es una buena noticia. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. ...con la camiseta. Ahí anda, Siva. Una previa. Hola, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo fue tu llegar al país? ¿Cómo fue tu recibida aquí en el club? ¿Cómo estás? Sí, todo bien. En el club, mi representante me recomendó el club y me vine a probar y nada, me quedé por suerte a todo y nada, sí. Y se dio. Ahora, si te preguntan, ¿Yung juega cómo? ¿Y cómo se completa la frase? ¿El frase? ¿Cómo quién jugás? ¿Cómo quién jugás? Si tuvieses que decir una similitud de algún jugador, si tuvieses que presentarte, tuvieses que vender, ¿Yung juega cómo quién? Ah, no, yo juego como, a ver, yo juego como Iniesta. Bueno, es una presentación. Acá se pararon todos en la sala de conferencia y te dijeron, bueno, vamos a ver cuándo arranque. Bueno, gracias, Jung y muchos éxitos. Dale, gracias, muchas gracias. Bueno, Dante lo mismo. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, acá pasa la presentación en exclusiva. Primero en TNT, habló Jung y también la palabra de Dante Mahori aquí en la sala de prensa de Chupang. Bárbaro, te despedimos, ahí está Jung, el cerebro de Jung. Claro. Título de Racing a esta hora, el polifuncional Ivo Gorsa después de esta nota muy interesante, muy linda. Título para Racing, para Copa Argentina. Sí, mañana lo vamos a estar desmenuzando un poco más porque hay presentación de la Academia por Copa Argentina. Esto va a ser en el estadio de gimnasia por la noche mañana a las 21 horas. Racing que en algún punto va a presentar, no digo un equipo alternativo, pero irán muchos de los que están disputándose un lugar como para estar dentro del once titular. Va a ser la presentación oficial de Di Césare como titular, como segundo marcador central. Va a ser la presentación también de Facundo Cambese. Me parece que se le va a dar el lugar nuevamente a Lolo Miranda. Y de a poco empieza a ganar minutos Baltazar Rodríguez, que me parece que era uno de los que el año pasado había ganado pista con cinco goles y como goleador del equipo. Y que en este año no se le había dado tanta chance y tanto lugar. De hecho, en el último partido frente a Defensa y Justicia ni siquiera ingresó. Y también tendrán la oportunidad Ursi. Maxi Salas como centro delantero, que es una posición poco habitual, por lo menos en este 2024 en Racing. Y lógicamente cerrando la banda izquierda, Carbonero. Que en ese lugar, me parece, de la cancha, que es donde mejor lo hemos visto el año pasado, va a terminar explotando por Copa Argentina. Un acceso directo a Copa Libertadores, que en algún punto es algo que en el plano internacional a Racing le ha faltado y que evidentemente quieren empezar a pisar fuerte, más allá de que a principios de abril tendrá su debut en Paraguay frente a Esportivo Luqueño por Copa Sudamericana. Bien, y que a Racing le cuesta mucho la Copa Argentina. Gracias, Ivo, querido. Abrazo, Ivo. Abrazo gigante. Mañana te recibiremos en el piso. Sí. Un saludo grande para Mariano Vila, para el hermano de J.P. Vila, nuestro compañero, que jugó en Shupanqui. Claro. Tuvo sus años en Shupanqui. Entrenador también. El gran Mariano. Hoy de Te Chau, Ivo, querido. Abrazo gigante. Está bien. Está bien. Y bueno, esto es en vivo. Está muy bien. ¿Qué querés? Con Jung. Información de Racing, todo. Coreanos en el fútbol argentino. Sí, clubes argentinos que tuvieron en algún momento de su vida jugadores coreanos. A ver, Shupanqui se suma a Santelmo, Colegiales, Deportivo Español, La Ferrere, Morón, Cipolletti, Riestra, Comunicaciones y, como corresponde, Deportivo Coreano. Podría hacerte como en el chiste. Nombres, quiero nombres. Nombres. Jun Lee, Jung Jung, Han Wei, Chang, Chung, Ko, Jung. Fue una googleada rápida, no confíen en esta información. Y el cerebro Iniesta. Es del otro lado, Jung. Yo juego como Iniesta. Chao.